Bueno y en la feria o en las expoventas de Trinidad Santa Bárbara seguimos haciendo el recorrido por artesanías. Doña Sinforosa, un placer, ¿qué tal? ¿Cómo está? Se vino la feria, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene ahora? Cuéntenme. Ah, tengo un barro de cositas, pedazos. ¿Todo lo que es en barro? Sí, todo lo que es en barro. Bueno, mucha gente ya la conocía, ya la me ha visto a usted cuando yo llegué al taller de ella y miren ahora Doña Sinforosa, qué bien, me alegra ver la partida. ¿Cómo se siente ahora de estar? Tranquila, alegre. Contenta, ¿verdad? Con el apoyo de mi pyme. Con el apoyo, gracias. No, y eso para mí, créame que yo, en lo personal, me siento muy alegre de verla a usted cuando yo llegué al taller y ahora que la miro aquí con esta variedad de productos. Veo que tiene y ¿qué tal estos son nuevos? Estos son chivos. ¿Eos los gustan para qué? Para los nacimientos. Para los nacimientos, ¿verdad? O sea que vemos que ya Doña Sinforosa, se ha venido a la expoventa aprovechando la temporada de la quema de chimeneas en Trinidad y está ofreciendo sus productos a buenos precios siempre, ¿verdad? Sí, sí. A un precio bien accesible. ¿Esto qué son? Estos son por floreros. Floreros, ¿verdad? Estos se usan para tenerlos en la casa. Sí, para poner en división. División y todo eso, ¿verdad? Sí. Y se vino con la socia. Sí, con la señora. ¿Cómo está? Bien. Madre, se venga. ¿Cómo está aquí en la feria? ¿Todo bien? Aquí tranquila. Cuéntame que tiene ahí. Aquí tenemos té todo un poquito. A buen precio, ¿verdad? Sí, a buen precio. ¿Están contentos de estar por acá? Sí, estamos alegres de estar aquí. Excelente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Les invitamos a todos los que nos están viendo que compren los productos de nuestros artesanos. Así como lo están viendo en pantalla, una variedad de productos de muy buena calidad. Hasta la próxima. Seguimos en este recorrido. Aquí por Trinidad, Santa Bárbara, previo a la quema de chimeneas gigantes. Con la expoventa, te soy de mi primer región Santa Bárbara. Gracias.